Marcela, pasó el infierno. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias por venir para la entrevista. Bueno. ¿Cómo es su apellido? Fernández. ¿De dónde es Marcela usted? De La Criolla, provincia de Santa Fe. ¿Y vino acá hace cuánto tiempo? Unos ocho años. Vinimos por trabajo y nos quedamos. Bien. ¿Con quién vino en aquel momento? Con mis hijos. Con sus hijos. Y conocí mi pareja acá. ¿Su pareja es de acá, de San Carlos? No, de la ciudad de Santa Fe. De la ciudad de Santa Fe. ¿Y ellos? Y él, coincidentemente, vino a vivir aquí también. Sí, estaba viviendo acá. Cuando usted lo conocía. Cuando usted lo conocía. ¿Y a qué se dedicaba él? ¿Qué hacía? Es albañil, era albañil. Era albañil. Pasamos a la historia de lo que le sucedió el viernes pasado. Una verdadera pesadilla. ¿Le quiere contar a la gente lo que le pasó? Bueno, mira, yo lo voy a resumir en pocas palabras porque no quiero revivir el momento horrible que pasé. Pero eran, qué sé yo, una parte de la madrugada cuando rompe las puertas, entra y ya entrando rocea a mi hijo con Asta. ¿Quiénes estaban adentro de la casa? Estaba mi hijo de 20 años, mi hija de 16 y el novio. ¿Y usted? Y yo. ¿Eran cuatro? Éramos cuatro los que estábamos adentro. ¿A las cuatro de la mañana? No, no, no. Eran tipo dodo y algo. Cuando yo siento el ruido y me levanto, yo ya veo que él le pega a mi hijo y lo rocea con Asta, pero sin saber qué es lo que era, porque el dormitorio de los chicos estaba a oscura. Teníamos una luz de fondo de la cocina prendida y yo me acerco cuando yo lo veo, porque ya le teníamos pánico, tanto los chicos como yo, y me acerco cuando me acerco, él me pega, me golpea, me da un golpe de puño en la cara y me rocea con algo que a mí me ardía en los ojos y no sabía qué es lo que era. Y ya en esto mis hijos ya estaban todos rodeados de combustible. ¿Todos rociados? Todos rociados. ¿Con nafta? Nafta, con nafta. Y me decía que me iban a matar los chicos porque yo no le había dado una segunda oportunidad. ¿Ustedes se habían separado? Nos habíamos separado hace dos meses. ¿Hace solamente dos meses? Dos meses, sí. ¿Era la primera vez que él tenía actitudes violentas? No, no, no era la primera vez. ¿Porque ya le pegaban? Sí, ya no era, no fue la primera vez. Y bueno, yo no le puedo dar una oportunidad a una persona que es agresiva. Yo le perdoné muchas cosas, pero de que él maltrate a mis hijos, que llegue de madrugada, como llegaba a pegarles por nada a mis hijos. Creo que una mamá, la mamá que me esté escuchando me va a entender porque una mamá va a defender a sus hijos de lo que fuese. ¿Y por qué les pegaba a los nenes? No sé. Él llegaba borracho. Llegaba borracho y la última vez le pegó, le pegó mal a mi hijo, me lo lastimó. ¿De la nada? De la nada. ¿Surgía cualquier discusión o inventaba... No, no, se levantó esa madrugada y también había llegado, se levantó y yo estaba hablando con mi hijo porque se iba a trabajar mi hijo. Y se levantó y le empezó a pegar y no sabemos hasta ahora por qué le pegó. Y el viernes los empieza a rociar con combustible. Sí, y me decía que me iban a matar los chicos porque yo no le había dado una segunda oportunidad de volver. ¿A usted y a sus dos hijos o a la pareja de su hija también? No, no, eran dos. Eran mi hijo y el novio de mi hija también. Claro. ¿A él también lo roció con combustible? Le pegó patadas, le pegaba golpes y nunca los dejaba acercar porque él encendía el encendedor y entonces nosotros nos teníamos que quedar y hacer lo que él decía. Claro, los tenía dominados. Exacto, sí. ¿Y ahí qué pasó? Y bueno, la vecina llamó a la policía que la policía, gracias a Dios, llegó, en el momento llegó, pero no podían entrar porque él no le decía que si se acercaban a la puerta él nos prendía fuego y tenía todo rociado con nasta adentro. Muebles, ropa, las camas de los chicos, todo. ¿A todo esto qué hora era? ¿Cuando llegó la policía? No, eso fue al ratito que él entró, que nos rompió, que entró, que pasó todo esto y ya la policía estuvo ahí. Es decir que si él entró a las 12, a las 2 y media la policía estuvo ahí. Sí, ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí, sí. ¿Y la policía comenzó a persuadirlo para que le ponga su actitud? Claro, empezó a hablarlo, hablarlo, hablarlo para ver qué podían hacer porque él habló muy poco con nosotros. Simplemente por ahí se acercaban y nos dejaba mover o por ahí él quería que yo esté enfrente de él, que yo me acerque a él y mis chicos no me dejaban. Entonces en ese momento era que mi hijo se acercaba para que él no me haga nada y él le pegaba. ¿Usted temió por su vida, me imagino, durante todo ese tiempo? Me pasaron los 40 años en un segundo. Porque no solamente por mí, sino por la vida de mis hijos. ¿Usted creyó que él era capaz de prenderle fuego? Sí, sí. La verdad te digo, sí. Tuve mucho miedo, mucho miedo por mis hijos, por mí, por ese chico que no tenía nada que ver. Claro, él no vio a su hija. Tuve mucho miedo porque estaba, no era la persona que yo había conocido. ¿Usted lo conoció hace cuánto era? Siete años. Siete años. ¿Él rápidamente fue violento de monstruos? No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Tuvo muchas cosas buenas, ser compañero, pero no sé, ahora últimamente, ¿qué es lo que le pasó? No sé, no sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? No sé. ¿Él tomó drogas? No, no, no. ¿Tomó alcohol? Alcohol, sí. Sí, este último tiempo, sí. Y los dos meses que tuvimos separados fue una pesadilla, amenazas por teléfono, esperarme afuera de mi trabajo, no sé, perseguirme, llegar a mi casa, abrirme las ventanas, tirarme la ropa arriba del techo, todas esas cosas que vos decís que te dan pánico porque vos no sabés lo que es capaz de llegar a una persona que te hace todo eso hasta que pasó lo que pasó. Claro. Pasó esto, la policía lo persuadió. Sí. Bien. ¿Lo convenció de que dejé el encendedor? Claro, porque él pedía un medio de comunicación que se presente con las cámaras. Pedía un fiscal, pedía un juez porque decía que la policía lo iba a matar a golpe cuando salía de la puerta que se entregara. Que prefería morir con nosotros adentro.